¡Sí! ¡Impresionante! Bueno, estamos celebrando la visita del Bayano acá a Miami. Viene de una gira por Estados Unidos. Sí, sí. Bayano, ¿es feliz? Arranqué en realidad, sí, súper contento. Este año estoy cumpliendo 30 años ya de trayectoria y uno de los lugares en donde quise volver después de muchísimo tiempo era aquí en los Estados Unidos, en la Florida, en diferentes lugares que me han visto pasar ya en otras épocas. Y si bien tengo esa nostalgia de esas canciones y demás, no vivo de la nostalgia. Yo siempre fui un tipo, un músico prolífico y siempre me gustó andar componiendo y haciendo canciones nuevas. Entonces realmente disfruto mucho de mi actualidad también como solista. Si no estoy mal, ¿son cuántos, cinco los armes solistas? No, cuatro. Cuatro. Te iba a sorprender porque la historia tuya, pues acá en Miami, también data de los comienzos, un poquito cuando el grupo explota en Argentina, pues empiezan los viajes. Sí, claro. Ustedes se regresan a, bueno, empiezan a viajar mucho y las primeras apariciones en Miami. No sé si recuerdas esta del Stephen Tuck House, que es una... El Stephen Tuck House. El Stephen Tuck House. A ver, esa foto. Mira esa foto. Tremenda. El look, aparte, era completamente diferente, ¿no? Y bueno, la gente en esa época también se veía diferente. Pero sí, me acuerdo de este lugar. ¿Qué más tenés para mostrar? Bueno, esto fue... Acá tenemos de ese rock and goal. Hubo un rock and goal. Un rock and goal. El rock and goal era un evento futbolístico que armaba MTV. MTV Latino, que de hecho yo estuve en la inauguración de lo que fue el MTV Latino, junto a quien me represento hoy en día, que es Gabriel Rocatagliata, que me representa él en los Estados Unidos. Y estuve, y me acuerdo, mirá lo que era yo. Era una... O era un beach. Me parece que era un beach. Era en la playa. En la playa. Y estuvo, en el equipo que jugaba yo, jugaba Andrés de Animal, de la banda Animal, y Max Cavalera también, de Sepultura. Que los organizaba MTV también. Exactamente. Y éramos también varios músicos conocidos jugando al fútbol en la playa. Y era un rock and goal, un especial de MTV Latino. Mirá qué bueno. Y bueno, estas son más... Bueno, en las oficinas de Amy, me acuerdo que te hice estas... Venías de correr, me parece que venías de correr. Ahí en Washington y las 5 subiste a hacer unas notas. Ah, mirá qué grosa esta foto. ¿Qué tal, no? Sí, muy bien. Así que, qué lindos recuerdos. No, claro que sí. O sea, pasó mucho tiempo y realmente... Bueno, con tu grupo. Has hecho prácticamente todo en la música y después incursionaste también en medios de comunicación. Has tenido programas muy exitosos en Argentina, en televisión y radio, ¿no? Sí. Es otro... Eso, el haber participado en medios de comunicación, realmente a mí me dio otro tipo de puntos de vista. Porque no solo estaba de un lado del escritorio, sino que también estaba del otro en el sentido de que comprendía y entendía mucho más lo que era una producción general de un armado, de algún proyecto. Entonces me hacía mucho más paciente de lo que era estando del otro lado, más del lado artístico, ¿no? Sí. Y eso fue un aprendizaje enorme porque empecé haciendo un programa de documentales de música originaria en el cual el recorrido de Latinoamérica llegué hasta Sudáfrica, España y Francia. Y he estado con artistas enormes. Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Mercedes Sosa, Carlos Vives. O sea, todo lo que era la música que todo el mundo conoce. Con ellos he estado y realmente fue importantísimo. El programa se llamaba MP3, Música para el Tercer Milenio. Y con ese programa en la Argentina me otorgaron tres Martín Fierro, que son el galardón más importante que tiene la televisión argentina. Pero eso fue algo como un cable a tierra porque realmente la música me había llevado durante muchos años, mucho tiempo. Y de hecho estaba mucho más con mis compañeros de banda que con mis amigos también de la infancia, mis amigos personales y demás. Entonces eso comienza una vez que yo hago un break en el 2004 y me hago un costado de Pericos. Y a partir de ahí, para darme un espacio para mí es donde empiezo a trabajar más que nada para televisión. Durante, mientras que estuve en Pericos hice programas de radio, en diferentes emisoras, en FM Hit, en Radio Disney, en FM Power de Pinamar. Y me fui divirtiendo mucho por ese lado. Pasaba música, hacía tendencia de música y fue importantísimo. Y con la música, no sé si hice todo todavía, pero todavía tengo mucha energía, mucha cosa positiva como para seguir brindándome al público y sobre los escenarios. Yo quiero dejar algo claro y si es lo único que quiero dejar claro, que puedo dejar claro hoy de este encuentro con Bayano, es el legado que deja tu grupo y tu voz y tu música en los primeros, digamos en el comienzo de lo que es la difusión del reggae en América Latina. Y como en un país lejano, distante, digamos de lo que es la cuna de esto, ustedes adoptaron el reggae, le dieron un sentido, un sabor propio y lo proyectaron de nuevo hacia América Latina. Ustedes son pioneros en eso y realmente si hay alguien que sabe de esa raíz, digamos del Caribe, de cómo se hace esa síncopa especial que es el reggae, pues eres tú. Hoy en día se habla de mucho de reggae y todo eso, pero realmente lo de ustedes había una mística detrás. De hecho, lo místico en el reggae, ustedes lo tuvieron y ahí tengo a Bob Marley que es el profeta. Realmente era una pasión y un compromiso grande con eso. Tenía que ver con la interpretación más que nada. La idea no era hacer un clonar la música reggae jamaiquina, el roots original y cantarla en español, sino que creo que en esos momentos teníamos diferentes gustos musicales y ese combo trasladado a una música que nos encantaba, que tampoco éramos una banda propiamente de reggae, porque no sé, canciones como El Ritual de la Banana, Ubi Llegar y demás, y tantas otras no eran reggae. Pero tenía todo ese condimento de canciones que pegaron mucho y que fueron muy profundas para la gente, llámese Waiting, Sin Cadenas, Pupilas, Runaway y demás que tenían que ver con ese toque de reggae, ¿no? Pero siempre mantuvimos nuestra esencia y creo que eso fue lo que sucedió también. Y fuéramos más respetados tal vez en Latinoamérica que en nuestro propio país. Bueno, y no solo en Latinoamérica, sino en el Anglo-Caribe, donde fueron invitados a Jamaica, ¿no? En varias ocasiones al Reggae Sunsplash. Sí, en el Reggae Sunsplash la invitación llega en el año 93. En esos momentos mi hermano era el manager, Pablo Hurtal, y él se dedicó a viajar con los discos que teníamos hasta ese momento a Kingston. Y una vez que llegó a Kingston, por entre el Dime y el Diret y el Pasaboz, llega a Gregory Isaacs. Y Gregory Isaacs deriva a Rita Marley, que Rita Marley deriva a Synergy Productions, que era la agencia que organizaba el Festival de Reggae Sunsplash. Y mi hermano le deja esa información y yo sabía que mi hermano viajaba a Jamaica, pero nunca pensé que iba a llegar esa invitación. Hasta que me mandan en esos momentos un fax, porque en esas épocas había fax. Me manda un fax con la invitación que decía, nos acaban de invitar a Jamaica. Yo me quedé duro mirando el fax, no la podía creer. Y venía por la agencia de Synergy Productions. Y a partir de ahí, nada, sabíamos que en el calendario iba a haber una fecha en rojo, que era la del año 93, la del Sunsplash, con nuestra primera presentación, que la hicimos junto con Mutabaruka, me acuerdo. Y había bandas jamaiquinas, alemanas y japonesas. Cuando terminamos ese concierto, que fue hecho, el concierto fue en el Trenchtown, en una barriada difícil el lugar, pero... Nada, para mí, a mí me temblaban las rodillas, directamente me temblaban las piernas. Un poco el templo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo miro para atrás, y el telón de atrás era, uniendo al músico con esta música, el logo del Sunsplash, del rastamanco a la guitarra, y eso yo lo veía cuando me gustaba el reggae en las revistas, en los libros. Entonces yo decía, estoy acá. Y ahí es donde caigo realmente que estaba en Jamaica. Termino nuestra fusión, nos invitan ya para el año 94, esa versión fue la noche del World Beat, y ya cuando terminamos el set, nos invitan para la noche internacional del año 94, donde ya tocamos con Buju Banton, Sigi Marley, y Java Ranks, y otro tipo de artistas. Pero sí, claro, somos la única banda que se subió un Sunsplash, la única banda argentina que se subió un Sunsplash, y claro, eso después que llegamos a ese lugar, la opinión cambia hacia nosotros también, porque en nuestro país, a lo mejor como éramos algo nuevo, generalmente las cosas nuevas producen aprehensión, Sí, levantó mucha suspicacia. Más si tenés a un agente, a un mundillo del rock ya fiatado hace mucho tiempo. El conocimiento de todos los ritmos, porque ustedes exploraron reggae, dancehall, roots rock, todo eso, ustedes lo venían haciendo hace mucho tiempo. La pregunta que te hago yo, digamos en la actualidad, ¿por qué se llegó a lo que es hoy en día, por ejemplo, no sé, reggaetón y eso, que para mí es como una copia muy burda de lo que sería el dancehall ese que... A mí me parece que todos los movimientos musicales tienen un porqué, evidentemente, y la gente los recibe de buena manera o de mala manera. Yo creo que el reggaetón lo ha recibido de súper buena manera y nace en Puerto Rico, y creo que es un ritmo que también, a lo mejor al principio, ahora está como mucho más masificado, está ya incorporado, ¿no? Antes era como... Tal vez a veces lo que tenga el reggaetón son las líricas, no, pero más allá de eso se ponen muy en el macho, macho hembra, y el único lugar es la discoteca, ¿no? Entonces, obviamente, yo me acuerdo que había escuchado una vez... Bueno, donde nace en realidad el reggaetón español es en Panamá, porque cuando estaba la construcción del canal de Panamá, mucho de la mano de obra era jamaiquina. Entonces, los panameños... Antes del general, incluso, ¿no? Claro, general, Ando Boom y demás. Un montón de artistas. Entonces, la mano de obra era jamaiquina y ahí es donde empieza a mezclarse y se empieza a crear el regga en español. Y ahí, bueno, el ton, el modo del reggae panameño también era diferente al jamaiquino, tenía un subparticularidad. Y yo creo que el reggaetón en Puerto Rico también nace propiamente en la isla y empieza a expandirse. No sé si se pensaba como algo que iba a ser, que iba a tener un futuro como el que tiene hoy en día. Por suerte, hay muy buenas bandas de reggae, ¿no? Esa cultura profética, por ejemplo. Sí, el reggae se tornó como en un nicho, ¿no? Como en un heavy metal, como el heavy metal también en un nicho. No creo que el reggaetón copó la parada, ¿no? Que viene del reggae también, ¿no? Nada más que del reggae más en español. Y después hiciste un tema, más o menos a tu salida del grupo, haces un tema que es Oyeron, que tiene sus visos de mambo, ¿no? Te fuiste por el mambo. Sí, bueno, eso fue un sampler, de un trabajo con samplers. Y nada, siempre me gustó la música caliente y de sangre, caliente, ¿no? Entonces siempre me enfoco por el Caribe y demás. Si bien yo soy medio pingüino porque vengo de Sudamérica, pero me gusta experimentar con diferentes ritmos y demás. De hecho, hice una versión de Calle Luna, Calle Sol de Héctor Lavó, pero junto con una murga uruguaya que se llama Garrate Catalina y eso lo pueden escuchar en Raymado de las Nubes, que es mi tercera producción como solista. O sea, siempre en la Argentina hay un ritmo folclórico que se llama la copla y eso lo canté con un artista que hoy está top en la Argentina que es Abel Pintos y he cantado una copla en reggae con él y no, me he dado mis gustos. Ah, es que tú vos realmente la llevamos todos en los más lindos recuerdos. Ahora estoy subiendo algunas canciones que vengo grabando virales en redes sociales y la gente está muy inmediático últimamente también con tus redes y todo. Sí, porque vos estás acá también rodado de cámaras. Yo también vivo y con amigos que se la pasan filmando y demás y está bueno también promocionarse. Mi set list nunca va a ser exclusivamente de una época. Me siento totalmente activo y no necesariamente tengo que re re... Además, este hombre está igualito. No, es crecido. Estamos viendo la foto de los 90, de los 80 y está... Pero es que miren, ¿en qué ha cambiado? Ahí estoy un poco más flaco. Es que ha cambiado. Acá estoy un poco más flaco. Calvo sigo siendo. Pero es una ventaja. Es una ventaja. No, pero ojo que la ventaja no pasa por los filos y la espuma. O sea, lo mismo que a lo mejor tenés que usar shampoo y crema enjuaga. Yo me afecto cada tres días. Cada dos días. Pero nada, abarca todo. Hago desde mi resistencia hasta hacer lo que quieras pasando por a primera vista, tarde gris. O sea, voy por mi solista y por lo clásico que la gente también conoce. Bueno, mira, me voy a persignar y todo. Quiero hacer la... Mira que pasaron 13 años. Desde el corazón más... Desde lo más profundo de mi corazón y con el corazón de un niño, sinceramente. ¿Se te extraña mucho? O sea, ¿se te extrañó mucho? Sigo en el planeta... Mira, te cuento. Sigo en el planeta Tierra. Sigo respirando, me sigo alimentando bien y tengo muchísima gente que me quiere. No sé quién me extraña. Te extrañamos. Bueno, porque suele suceder que en las bandas pues quien establece una identidad primero pues es el cantante, es la voz. Entonces, cuando faltaste, pues cuando te fuiste, eso es un gran vacío, ¿no? Y es un poco... Yo creo que es como todo. O sea, Kike, este no es tu primer trabajo. No, no, no. Has tenido otro trabajo. No has tenido seguramente una sola esposa o una sola compañera. No has tenido eso. Pero... No, 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 yo lo sé. Yo lo sé. No has comido siempre a mí. Y cada quien tiene su camino y su evolución. Así es así. Has tenido la respuesta. ¿Me has dado la respuesta? No, de una, de una, ya. Pero yo creo que... Yo tengo una tremenda banda, eso quiero que lo sepan. Tengo una tremenda banda y yo no he olvidado ni he dejado de lado a las canciones de las cuales soy autor. Ok. Que prácticamente es el 99% de esas canciones que la gente conoce. Entonces, me vienen a ver y a lo mejor no es el nombre en plural, pero me vienen a ver y van a tener esa data también, esa información de primera línea. En el show, uno ve los videos del performance de aquellas épocas y bueno, es que tú ponías más de la mitad. No, y bueno, sigo, ahora pongo el 100. Está bueno, usted es el titular de hoy. Ahora pongo el 100. Tu hermano me lo saludas a Pablo, que es un gran amigo también. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, lo más importante es que estás activo, porque es que en Argentina siempre decimos, Argentina tiene tanta historia y hay tan buena música, porque estamos viendo pues que de acá, de estas partes, están haciendo, les está yendo mejor que a muchos de los artistas nacionales. Realmente es un llamado, porque ustedes tienen grandes músicos, una historia pero enorme de música. Vas a ver esos programas de Encuentro en el Estudio, por ejemplo. Ah, claro, hice con Lalo. Ahí es un deleite ver toda esa historia maravillosa. Por favor, reconozcan que hay escalas de valores en las cosas. Obviamente que el público argentino reconoce a sus artistas, eso no es discutible. Lo que pasa es que también el público argentino es muy generoso, entonces las puertas también se abren de par en par para cualquier artista también de otros países. Y a lo mejor hay artistas que llegan a la Argentina con su música más pegadiza, y el público en lo popular también tiene que ver con lo pegadizo, y el público también adopta lo pegadizo. Y esas movidas multinacionales de prioridades que se dan en las disqueras dicen, ahora vamos a darle a esto, pero verdad, ojalá un día se recupere y bueno, se siga haciendo muy en el under la buena música y hay que pensarlo. Mira, Jockey, que yo no tengo absolutamente ningún problema de cantar para 100 personas o para 100.000, de hecho, en 30 años lo he hecho, así que, y yo sigo disfrutando desde arriba del escenario y me llena de placer que la gente verle las caras y que la están pasando súper bien y para mí eso ya es el todo, así que no me preocupa la compañía discográfica, no me preocupa la gente que escucha otra música, es más, me alegro por esos artistas que puedan llegar a transmitir lo demás, yo soy yo y la verdad que disfruto lo que hago y el escenario para mí es el lugar donde me gusta. El formato que ya puedes viajar, viajar por tu cuenta y hacer eso. Sí, ahora básicamente estoy con planes también de acercarme más a la Florida, de empezar a quedarme más tiempo, estoy también en la búsqueda de armar una backing band aquí como para ya tener una banda fija y poder usar la Florida como mi lugar, mi casa y a partir de ahí también poder girar en todo el circuito latino de Estados Unidos. Una excelente noticia que vayan a gastar más cerca. Ya pondré una visa para auditar, para audicionar músicos y estaría bueno también que se acerquen y que hagamos algo juntos. Sabes que por acá está también Guillermo Badalá, ¿no? Sí, 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 puso una escuela, puso una escuela, pero sí, sí, estoy al tanto. Hay una movidita ya sucediendo aquí de argentinos. A todos los amigotes, acá estamos en Miami y bueno, acabaron de ver un Facebook Live.